VIVIMOS EN UN MUNDO REALMENTE COMPLEJO VIVIMOS EN UN MUNDO REALMENTE COMPLEJO VIVIMOS EN UN MUNDO REALMENTE COMPLEJO Donde lo derrisorio convivo con lo sublime y lo bello con lo siniestro Hagamos así... Dos turnos, solo por hoy, ¿sí? Bien, voy por mi cliente No, primero vengo yo, vos venite digamos en un par de horitas Media hora No, no, media hora es una escupe de músico, una hora ¿Quiere que se lo tenga? No, no se falta, el indiano soy gracia, son para ver de cerca, ¿no? Bueno A mi siempre me tendrás A mi nunca me perderás ¿Eh? ¡Clulú! Preguntан Preguntan